Estamos en el tercer Congreso Internacional de Urbanismo, Movilidad y Participación Ciudadana aquí en la Ucina del Arte, en la ciudad de Buenos Aires. En este espacio en particular estamos llevando a cabo dos actividades abiertas y colaborativas. Una de ellas es el hackatón de datos urbanos, donde pusimos a disposición de vecinos y vecinas de la ciudad, de funcionarios, de expertos de distintos lugares del mundo, datos abiertos sobre transporte, planificación, obras. El hackatón que tengo atrás se trata de explotar datos de la ciudad de Buenos Aires para poder contar con información, para poder tomar mejores decisiones. La ventaja de este tipo de procesos, la ventaja de este civicatón, es la oportunidad de experimentar en dos días diferentes sectores de la administración pública, diferentes sectores de la sociedad civil, incluso empresas privadas, se puedan juntar para experimentar alguna propuesta concreta. Trabajando colaborativamente podemos desbloquear el potencial que tienen los datos y usar los datos para encontrar soluciones basadas en evidencias, algunos problemas que nos afectan cotidianamente. Tenemos además otra dinámica que es la de las mesas colaborativas, que son espacios simulados de laboratorios ciudadanos. Tenemos la suerte de seguir haciendo crecer la comunidad práctica de ciudades, desde gobierno abierto y participación ciudadana, teniendo la experiencia en vivo del Santa Lab, del gobierno de Santa Fe y de Espacio Lúdico, gente que viene de Chile, que viene experimentando con herramientas participativas y de laboratorios ciudadanos. Estamos desarrollando un taller con adultos mayores para identificar colectivamente cómo podemos mejorar en el ámbito de movilidad los aspectos del espacio público de la ciudad. Me parece que es clave en el siglo XXI abrir el gobierno a las voces de la ciudadanía y estos espacios son parte de esas iniciativas que siempre celebramos. Además, vamos a tener una conversación con la gente del Media Lab de Madrid y del Laboratorio de Campo Grande en Brasil. Lo que buscamos es potenciar la innovación abierta y maximizar el aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Estamos muy contentos de poder intercambiar experiencias y de seguir sumando nuevas herramientas.